Buena gente, en esta oportunidad le damos la bienvenida al primer juego de Sega Dreamcast en aparecer en esta casa, en este canal, en Silent Beats, y es el gran Soul Calibur, un juegazo de pelea con armas blancas que en su momento la rompió con su presentación en esta consola y al día de hoy sigue siendo uno de los grandes recomendados cuando uno piensa en hacerse con un catálogo de la última gran consola de Sega. Empuñemos nuestras espadas que meto la intro y nos envolvemos con toda la grandeza de Soul Calibur. Soul Calibur es un juego desarrollado por la empresa Nanko, el cual salió en el año 1998 en arcade, pero la versión que tocamos acá, la de Sega Dreamcast, salió en 1999. El mismo es un juego de peleas en 3D, el cual a diferencia de la gran mayoría de este tipo de juegos, donde peleamos con puños, patadas y poderes, aquí en Soul Calibur lo hacemos con armas blancas, esto quiere decir espadas, saiz, hachas y demás. Como en la mayor parte de juegos de este género, gana quien vence 2 de los 3 rounds del combate, ya sea porque quitamos toda la energía del contrincante, porque el tiempo finalizó y nuestra barra de salud es mayor a la de nuestro oponente, o si no, por lanzar al mismo por fuera del área de batalla. Este juego es el segundo de la saga, después de Soul Lage, o Soul Blade dependiendo de la región, el cual salió en arcade, pero luego tuvo una magnífica versión para la flamante y debutante PlayStation 1 de Sony, juego que en su momento me voló la cabeza y del cual aún no me olvido la intro del comienzo, una de las mejores intros que vi en los videojuegos. En Soul Calibur tenemos un plantel de peleadores bastante variados, los cuales pelean con diferentes armas y cada cual con su técnica de combate. En el plantel podremos encontrar a Boldo, no, no es el té, Eevee, Sofitia, Mitsurugi, Kilik, que por favor no confundir con Krilin de Dragon Ball, Chai, Maxi, Nightmare, Taki y Astaroth. Y también algún que otro personaje secreto que no voy a develar porque no me gusta spoilear. Por supuesto, la versión para Sega Dreamcast contó con varios agregados que el arcade no poseía, entre ellos, modos de juegos nuevos que incluyen arcade, versus, survival, time trial y training, que es el entrenamiento típico de varios juegos de pelea, pero el más interesante, aparte obviamente del modo arcade, era el de las misiones, donde debemos ir cumpliendo diferentes objetivos para ir avanzando y en estas misiones nos entregaban un puntaje con el cual luego podríamos comprar diferentes ítems dentro del juego, como por ejemplo videos, dibujos, etc. El mismo contaba con tres niveles de dificultad y tenía misiones secretas. También contábamos con un modo museo, donde podríamos ver ese arte que desbloqueamos, ver batallas entre el CPU y demás. Y aparte, la versión de Dreamcast contaba con la opción de trajes metálicos para todos los personajes y ropas exclusivas para otros. En cuanto a la crítica, este juego fue elogiado. Vamos, les encantó a todo el mundo. Cuando yo lo jugué por primera vez en Vidrincas, en aquella época, alucinaba por estar jugando una versión que superaba, al menos para mí, al mismísimo arcade. Para que se den una idea, revistas como GameSpot, IGN y demás, le dieron un 10 sobre 10, la nota perfecta que muy pocos videojuegos logran alcanzar. Y en teoría, no está de más ese 10, ya que nada se le puede reclamar a este juego, el cual terminó siendo el segundo juego más vendido de esta consola. Técnicamente, era una bestialidad. Unos gráficos en 3D totalmente sólidos, hermosos, coloridos, y el sonido, puf, temazos épicos para cada personaje, junto con unos efectos de sonido de espadas, gritos y demás, que nos metían de lleno en la batalla. Jugablemente, era una delicia. Les soy sincero, nunca me llevé bien con los juegos de pelea en 3D, estilo Virtual Fighter, Tekken y demás, pero este juego en particular me encantaba. En el aspecto técnico, no había forma de encontrarle un pero. Luego, el juego, como cualquier otro, va en gustos, pero yo creo que la nota que tuvo es muy merecida. Indudablemente, este juego está entre un 9 y un 10. Para ir finalizando, les comento algo del argumento del juego. El dueño original de Soul Age, Cervantes, permaneció invencible hasta que confrontó a la envidia de Festo Sofitia. Durante el feroz combate, Sofitia logra destruir la espada corta de Soul Age, pero es herida por los pedazos de la misma. Antes que Cervantes pudiera matarla, Taki irrumpe y tras combatir, logra eliminar al pirata. Creyéndolo muerto, Taki se retira con la inconsciente Sofitia, pero en ese instante, Seagriff llega al puerto. Soul Age se enfrenta a Seagriff usando el cadáver de Cervantes, pero es derrotado. Seagriff toma la espada y libera su energía con una gran columna de luz, Evil Seed, que esparce su maldad en toda la Tierra. Tres años después, Seagriff es completamente poseído y ahora se llama Nightmare. Inicia una matanza en Europa para poder restaurar Soul Age. Muchos guerreros, atraídos por los ataques de Nightmare, parten en su búsqueda para poder tomar Soul Age para ellos o para poder destruir la espada definitivamente. Y con esto finalizamos el repaso por este gran juego de peleas de una gran consola que dejó SEGA para que podamos sentir esa sensación de jugar a los arcades, pero en nuestro propio hogar. Siempre te recordaremos con mucho cariño, SEGADRINCAS. Les recuerdo que miércoles y domingo estoy haciendo directos. Mañana miércoles a las 22 vamos a jugar juegos retro y el domingo continuamos jugando con Silent Hill. Recuerden que quedamos luego de vencer al jefe de la escuela. Los y las espero para seguir con esta terrorífica aventura de Harry Manson. Y si el video les gustó, cópense con un me gusta así me tiran ánimos para hacer más videos. Y si pasan por acá por primera vez, los invito a suscribirse al canal que estoy haciendo material bastante seguido. Y si les pinta, se suman al Instagram que dejo en pantalla en estos momentos. Sin más, nos vemos mañana en el directo, pero a quienes no pueden estar, los espero acá en este canal para el próximo video de Silent Beats. Que anden muy bien. ¡Suscríbete al canal!